Bueno, el objetivo de este vídeo es explicar la campaña que empieza este mes de octubre y acaba en el mes de febrero que se llama Apaga la luz y paga menos. ¿Por qué es la campaña? Creo que de todos es sabido que este ayuntamiento se está tomando muy en serio el problema de la pobreza energética que sufren 40.000 personas en nuestra ciudad. Es un problema muy serio y que tiene un impacto muy negativo en las condiciones de vida y en la salud. Y es un problema difícil de resolver por parte de los ayuntamientos porque empresas que antes eran públicas fueron privatizadas en su momento para que otros grupos empresariales consiguieran, a base de la privatización de nuestros recursos, conseguir unos beneficios dejando de lado a las personas. Hemos trabajado esto con el tema del agua, con el tema del agua ha sido más fácil porque tenemos una empresa municipal de agua, pero con el tema de la luz es mucho más complicado y estamos invirtiendo bastante tiempo. Creemos que esto tenemos que hacerlo en complicidad con la gente, en complicidad con los colectivos sociales que también están trabajando por recuperar los derechos perdidos de la ciudadanía. En este marco se ha creado la Mesa por la Energía y es desde donde están fluyendo estas iniciativas. Esta, en concreto, se trata de una campaña formativa e informativa, tanto a nivel grupal, a nivel de ciudad y a nivel de distrito, donde se van a impartir 42 talleres, enseñando cómo podemos reducir significativamente lo que pagamos en nuestra factura de luz. Y también hay un asesoramiento personalizado, especialmente aquellas familias vulnerables que ya han sido ayudadas por los servicios sociales para poder afrontar el coste de la luz. Y esto encaja perfectamente dentro del área de los servicios sociales porque una de sus prioridades es evitar que le corte la luz a la gente. Y a la gente también le cortan la luz porque no puede afrontar los gastos de la factura de la luz. Supone un impacto económico muy grande dentro de la economía familiar y en la medida que seamos capaces de reducir ese impacto, en esas medidas seremos también capaces de prevenir estos cortes de luz por impago. Y bueno, pues en el futuro anunciaremos muchas más medidas que esperamos que entre todas en el año 2019 pues podamos demostrar cómo sirven para paliar los efectos que tiene sobre la población la pobreza energética. ¡Gracias!